Seguimos el repaso a Resident Evil con Resident Evil 3 Nemesis Como ya habéis venido siguiendo en nuestros vídeos, pues vamos repasando cada una de mis sagas principales Estamos con Sonic, con Mortal Kombat y también con Resident Evil Ya sabéis que aunque los juegos más recientes ya hablamos de ellos porque salieron, aprovechamos que salieron estas reediciones nuevas Para ir repasándolos, pues luego nos fuimos para atrás y empezamos del 1 para adelante Empezamos por el 1, luego el 2 y por supuesto pues ahora le toca a mi amigo Nemesio Y lo tengo yo, sí, le llamo Nemesio, un apodo cariñoso que le puse, pues de Nemesis Nemesio Ahí viene Nemesio a pegarte para el pelo, pues eso era así ¿A que sí? ¿A que este es Nemesio de toda la vida? De toda la vida de la vida, Nemesio Bueno, así está ahí pero está un poco en silencio porque poco vas a aportar tú hoy, ¿no? Yo no juego a Resident 3, no tengo mucho que decir así que... El 3 no has jugado tú Bueno, vamos a enseñar por aquí las diferentes versiones y tal Pero antes, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el juego El Resident 3 le pasa un poco como... le pasa a Resident 6 Yo le digo que a Resident 6 le pasa un poco el síndrome del Resident Evil 3 ¿Y cuál es ese síndrome? Pues que salió al final de su generación Después, digamos, de todo el bombo de un juego anterior En el caso del 3 fue el Resident 2, en el caso del 6 fue el 5 Un juego que mucha gente jugó, se hizo muy popular Entonces, claro, ya en ese momento de final de la generación La gente ya estaba como otras cosas Eso le ha pasado a muchos juegos Por ejemplo, a Sonic 3 En su época también le pasó Bueno, a Mortal Kombat 3 Curiosamente parece ser una especie de maldición de los juegos acabados en 3 Y es que no sé, es eso que parece que ya está la gente pensando en lo que va a salir Y como que le presta menos atención a ese Bueno, en el caso de Resident Evil 3 Encima estaba ahí Code Verónica Pues salieron con muy poca diferencia de tiempo Antes incluso de salir, pues ya teníamos ahí imágenes y de todo de Code Verónica Entonces la gente estaba ya con el sentido opuesto a la nueva generación Y en Dreamcast y en cómo sería ese nuevo Resident Entonces al 3, pues bueno Se le prestó un poco menos de atención Yo creo que la gente lo jugó menos Le simplemente pasaron Ya estaban a otras cosas Y eso ha influido mucho en lo que es la imagen del juego a lo largo de los años Ha habido mucha gente que A lo mejor ves, va ahí criticando al Resident Evil No, porque es que es el que empezó el principio del fin de la saga Cosas así, de esas que a veces suelta la gente y te dejan como ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues ese tipo de historias Luego les preguntas Y te dicen que no Que el último que jugaron fue el 2 y que ya el 3 ni lo tocaron Bueno, pues entonces como sabes que el 3 era así o asa Si no te molestas teniendo tocarlo Pero bueno Al 3 lo que se le recrimina Incluso se le recrimina cuando ha salido en su época Es que es demasiado parecido al 2 Pero yo personalmente nunca he entendido que tenía eso de malo Dicen, no, es que parece un disco de expansión del 2 Y el problema cual es ¿No es el 2 el mejor de la historia? ¿Y lo mejor que ha parido madre? Pues entonces porque si te hacen el 3 como el 2 Te quejas ¿Veis por donde voy ya? O sea, si te lo hacen igual Te quejas Pero si te lo cambian Armas la tremolina durante años Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? O sea, yo una persona que me viene diciendo Que si los residentes se han estropeado A lo largo de los años Porque le han cambiado el estilo original Porque ya no es el residente 2 de su infancia Y luego viene echando mierda al residente 3 Porque es demasiado parecido al 2 Pues yo hay algo ahí Hay un cable ahí que no Que hace cortocircuito Y digo, no computo No asocio cosas Pero bueno Es verdad que este residente 3 Pues se diseñó en ese sentido Es decir, como una especie de continuación directa del 2 Por eso se llama Resident Evil 3 Cosas O sea, el Resident Evil 3 es una continuación del 2 ¿Qué cosa más extraña? Y lo que hicieron Pues es precisamente rellenar huecos En la trama Dejados por el 2 El 2 hay que tener en cuenta Que fue un cambio demasiado radical En lo que es la serie No solo en el concepto jugable Que ya tiraba un poco más hacia la acción Y al espectáculo más hollywoodense Sino El hecho de la trama ¿No? De repente te ponen dos personajes nuevos De los otros casi ni te hablan No sabes qué pasó en el original O sea, qué pasó ahí Es como que Casi como una vuelta a empezar Entonces el Resident 2 También tiene otro problema Y es que durante el desarrollo Pues ya sabéis que se Estaba haciendo ese Resident Evil Llamado 1.5 Luego lo cancelaron Y luego hicieron el Resident 2 ¿Qué significa esto? Pues que muchas cosas Que tenían planeadas Para el Resident 2 No les dio tiempo a meterlas Por ejemplo Dar una mayor profundidad A lo que es la ciudad A los entornos urbanos de la ciudad A esos zombies devastando Las calles Y la gente Y todo lo que hubiera por el medio Y precisamente con el 3 Aprovecharon A reutilizar todas estas cosas Y a darle provecho Aunque no habían podido Meterlo en el anterior Entonces el 3 No solo es una continuación Porque Continúa la historia Aunque cronológicamente Esto hay que tenerlo muy claro Porque Es bastante lioso ¿Vale? No empieza después del 2 Eso sí hay que tenerlo en cuenta Empieza a mitad del 2 ¿Qué significa esto? Pues que si fuera un sándwich El Resident 2 sería Los dos rebanadas de pan Y el Resident 3 sería El jamón O la nocilla Lo que queréis meter dentro Pues eso sería Entonces empieza el Resident 2 24 horas antes Del Resident 3 Y luego No, perdón Empieza el Resident 3 24 horas antes del Resident 2 A mitad del Resident 3 Ocurre algo Tampoco voy a entrar en spoilers Pero bueno Digamos que Como que pierde ese sentido Del juego Durante un montón de horas Durante un día entero Y ahí es donde transcurre El Resident 2 Entonces Después de esa mitad Del Resident 3 Es donde Ya continúa el 2 Es decir Es al mismo tiempo Precuela y secuela Del 2 Es una cosa un poco extraña Pero bueno Digamos que a partir de Sin apoyar demasiado En la mitad del juego Sucede algo Que hace que Jill Pierda la conciencia Durante un día entero Y en ese día entero Es donde transcurre el 2 Por eso El Resident 3 Empieza de día Empieza con Todo el apocalipsis Zombie desarrollándose Que eso es algo Que no vemos en el 2 En el 2 Pues ya está todo allí hecho Y ya ha pasado todo No nos hemos enterado de nada Simplemente Te vas a ir a una ciudad Y está llena de zombies Porque sí Pues bueno Pues en el 3 Esto te lo explican Te dicen Pues pasa esto y tal Y ves el La cosa insuíto La gente intentando escapar Y demás Y al mismo tiempo Ves como termina la cosa Porque claro El 2 termina Se van de Raccoon City Y ya está Ah pues muy bien Y que pasa con la ciudad Y toda la gente que hay allí Los zombies y todo Pues nada Pues en el 3 lo ves Ya ves lo que pasa definitivamente Entonces El 3 es como Para llenar lagunas O cosas dejadas por el 2 Pero también Continúa Más que el 2 Que también Yo me atrevería a decir Que lo que hace Es continuar el 1 Porque el 2 En muchos aspectos No es una continuación del 1 Porque no sabemos Apenas que pasa con los personajes De Chris se nos habla Un poco en el 2 Pero Muy poco De Jill no se comenta Prácticamente nada Entonces ¿Qué pasa después del 1? Pues el 3 Es como Otra Versión O una secuela Directa del 1 Es una cosa un poco rara Pero yo creo que son cosas De agradecer Hay quien dice No pues es que El número 3 Debería haberlo llevado Al code Verónica Porque sucede Después del 2 Tiempo después del 2 Y el 3 Pues debería Haberse llamado Resident Evil 2 Lo que sea O expansión O la historia No contada O lo que sea Yo creo que no Yo creo que el 3 Está bien puesto Donde está Es el cierre de oro Para la trilogía original Y Es que es Como los dos anteriores Cambiando Dentro de lo que es La evolución de la serie Pero Respetando ese estilo original Entonces Me dices Bueno Que el code Verónica Debería haber sido numerado Si Pero ponle un 4 Es un poco raro Lanzar el 3 Y el 4 Tan seguido Pero Le pones un 4 O cualquier otra cosa Vale Pero no le quites El 3 al 3 El 3 lo tiene bien puesto Donde está Hay por ahí Leyendas Que dicen Que si Sony No le hacía ninguna gracia Que el 3 Resident Evil Fuera el de Dreamcast exclusivo Es decir El code Verónica Y que forzaron Acá Como a sacar El Un 3 Resident En Playstation Con el 3 Nombre Que no querían hacerlo Y tal Hay muchas locuras Porque a Sony Pues esas cosas Hombre A lo mejor Lo de llamarle 3 A este Y no ponerle Número al Code Verónica Pues podría ser Pero también estaban Haciendo el Resident 0 Y ahí Sony No hizo nada Por impedir Que llevasen Número O sea Por eso os digo Que son leyendas Urbanas Y Muy comprobado Tampoco es que esté Entonces Pues bueno Aquí vamos Con nuestro amigo Nemesio Que le da nombre Al juego O subtítulo Que en Japón O por aquí En japonés Como veis Se llama Las Escape ¿Eh? Para el jazar 3 Las Escape Que no es Es lo mismo De hecho yo Voy a enseñaros una curiosidad Ya que voy a enseñar Dos cositas por aquí Esto es una cosa Muy cutre Y muy personal Que yo os voy a enseñar Porque Una parte de Mi infancia Con un montón de años ya Y adolescencia tardía Pero bueno Como todo es de la infancia Porque si haces algo Con 5 años Es de la infancia Y si lo haces con 32 También es de la infancia Pues esto también Es de mi infancia Pues bueno Esto que tengo yo aquí Tan cutre ¿Eh? Esto sonará a muchos Pues bueno Ya habéis sido usuarios De la primera Playstation Vuestra copia personal Particular Del juego Esto es mi Resident 3 Piratilla De la época ¿Y por qué lo enseño? Pues porque yo fue La primera vez donde jugué a este Por un sencillo motivo Y es que Cuando salió el juego en Japón Aquí tardaban un montón En llegar antes Salía el juego en Japón Y tardaba un montón de meses En llegar aquí Y tal Entonces Nada más salir Yo iba entonces Por el sitio Donde me hacía las copias Era una tienda y demás Nada más salir en Japón Fui yo allí a la tienda Me dio por preguntar Y dice Si, si ya lo tengo aquí Digo ¿Pero cómo lo tienes tan rápido? Debe ser que había salido A lo mejor Un día antes O lo que fuera Lo habían filtrado por internet Por aquella internet De la época Lo que fuera Y El primero que se lo había comprado Ya lo había copiado Y lo tenía ya subido En internet Cosa que pasaba En caso que lo tenía Entonces imaginaos yo En la época Viendo las revistas todavía Los primeros detalles De cómo sería Ese Resident 3 En base a lo que se veía De Japón Y llego y me dice Que ya tiene el juego No me pude resistir Así que cogí Me vine a casa Con esta copia Que me hice yo Esta caja Tan particular Pegando trozos De revistas Porque no podía Hacerme una Portada de condiciones De algunos juegos Si me hacía fotocopia De lo que es La portada y tal Pero de este en concreto No hay Además lo he preferido Dejar así Como Pues bueno Como recuerdo Y aquí está ¿Esto qué significa? Que yo me tuve que pasar El juego en japonés En su día Nada más salir Y decía esto Por lo de Nemesis Porque yo no supe Que Nemesis Se llamaba Nemesis Hasta que salió El juego aquí Luego yo veía Eso de Nemesis Y eso de Nemesis ¿Quién es? Era el monstruo Y es que en el japonés Pues como no se llama igual No se llama Nemesis Y no entendía Ni pajor Era lo que me estaban diciendo Los textos Los archivos de texto Pues A mi me seguía El bicho ese pesado Que se parecía Un poco al Tyrant del 2 Y que llevaba Un lanzacohetes Y ya está No sabía ¿Qué se llamaba? Bueno, más que el Tyrant del 2 Parecía los Cenobitas De Hellraiser Sí Bueno, pero yo digo Dentro de Resident Evil Bueno, dentro de Resident Evil Sí Sí Y que de hecho El Tyrant también parece Un poco a Cenobitas Un poco Cenobitas El de Raimond ¿No? No, el mismo Ah, ese no es No, ese no Digo los de Hellraiser Los que echan cadena Y matan a la gente Y esas cosas Esos también Ahorran en En crema labial De esta, ¿no? Sí, ahorro En Emesio Sé que te da unos besos geniales Oye, él tiene unos labios Supersensuales Carnosos Te hace Genial Es Johnny Labios Yo Cuando no le llamo En Emesio Le llamo Johnny sin labios Apodos que le va poniendo Uno a los bichos Tú no te acordarás Ni nada de la época Por supuesto De verlo en revistas Ni nada de eso Como que te da igual No, la verdad es que no Me acuerdo del Resident 2 Pero del 3 no ¿Veis lo que os digo? Si es que ya estaba la gente Otras cosas O sea, ni siquiera en revistas De verlo por allí Y pasar o lo que fuera Pero bueno El que se llamaba al principio Es este El de Playstation Es el original Esto ya sí ¿Eh? Cuando Salió ya el juego Aquí en Europa De hecho Compré primero El de Dreamcast Porque Cuando ya salió aquí El 3 de Dreamcast En Europa Lo tengo aquí Este sí lo compré Que además salió después Que el Code Verónica Se dio el Code Verónica En Dreamcast Antes que el 3 Bueno, pues este lo compré Nada más salir Ahora os enseñaré Un poquito de detalle Y dije Bueno, pues si ya tengo El original Ya lo tengo original En Dreamcast ¿Para qué? Voy a comprar más Pero no Me dio cosa Por haberme lo copiado Y me lo compré Original también El de Play ¿Eh? Dije, pues bueno Lo compré nuevecito Esta vez sí Nuevo legalmente En tienda Recién salido Y además No No sé si se había llegado A bajar algo de precio Pero Yo creo que no Creo que me costó Lo que gustaba de salida O sea, casi como si Lo hubiera comprado de salida Que bueno Que es lo que se puede hacer ¿No? Si Juegas al juego Y te ha gustado Pirata Lo mejor es no piratear Pero oye Si ya lo has hecho Por lo menos compensa Comprando el juego original Nuevo ¿Eh? Comprarlo X años después En segunda mano No sirve Y os lo digo yo Que he recuperado Un montón de los que Tengan ya piratas En la época Los he comprado Originales ahora Yo sé que eso no sirve No es redacción A los desarrolladores No les sirve de mucho Pero bueno Yo ya no tenía otra opción Pero Si podéis Comprar los juegos nuevos Nuevos en tienda No A un señor en Ebay O de segunda mano Que es como mejor Contribuís a A ayudar a los desarrolladores Que bueno Yo en mi caso Pues ya creo que ya Le había dado bastante dinero A Capcom Y de hecho Ya había comprado este El de Dreamcast Original Voy a enseñar un poquito El 3 De Playstation Original Preguntáis mucho Que si llevan Cartelito de publicidad O no sé qué No sé cuántos No, este no lo lleva Este ya os lo digo yo seguro Porque lo compré yo Lo desprecinté yo Y esto no lleva nada Nada El manual Aquí está El mismo manual Que las demás versiones Todo por dentro En blanco y negro Con sus Sus ads y demás Y no lleva Nada más No lleva ni papelito De publicidad Si oís un tic 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 De fondo Pueden ser dos cosas O las dos al mismo tiempo La lluvia Que está lloviendo ahora mismo Y ya jugando Con la Neo Geo Porque es color Que no sé por qué Se ha puesto a jugar ahora Y Te aburre Si se oye muchísimo Los botones Pues bueno Se aburre De lo que yo estoy contando Y se pone a jugar A Sony Porque da dentro Pues ahí está El disco Del Resident 3 Pal De Play Ya digo Nada raro Aquí no hay Libritos de publicidad Ni folletos Ni nada No os estoy engañando Pues aquí está El japonés Por favor Para un poco Se oye mucho No se oye Bueno pues aquí está El japonés Este lo Este es el original japonés Claro no El pirata Este lo conseguí hace poquito Está durante muchos años Detrás de él Porque me hacía ilusión Y por eso que comentaba Antes de despiratear Todos los que había pirateado En la época Aunque este ya lo había Comprado original El europeo Pues el disco original japonés Quería tenerlo original Como otros tantos Por ejemplo El Dino Crisis También me lo jugué así En la época Ahora vamos a enseñarlo por dentro Este no os puedo decir Si traía algún tipo de Proposión Propaganda O lo que sea Y tal Porque era de segunda mano Pero bueno Supongo que a lo mejor El Spinecar El Spinecar y cosas así Si traería Ahí está el disco Manualito Esta vez Como es costumbre En color En los japoneses Ahí está Ahí está Fotillos Todo muy bien Decir que me lo pasé En japonés Sin ayuda De ningún tipo Por ejemplo Con el Dino Crisis Mira aquí justo Estoy hablando del Dino Crisis Y sale publicidad Del Dino Crisis En el manual Cuando me pasé El Dino Crisis Japonés El Ahí está Cuando me pasé El Dino Crisis Japonés Me taqué en alguno De esos puzzles Que tenía que averiguar Una contraseña Con una especie De acertijo Y demás Pero no entendía Ni papa De lo que me estaban Diciendo en japonés Es decir No entendía Las pistas Que te daban En texto Para resolverlo Y tuve que buscarme Una guía Pero con el Resident 3 No Entonces cuando me viene Alguien y me dice Bah Que los Resident Eran muy difíciles Es que me mataban Nada más empezar Es que nunca he podido Que no sé qué No sé cuántos Digo Coño Si yo me he pasado El 3 en japonés En la primera partida Y no recuerdo Haber tenido muchas dificultades Vale Si que ya venía De jugar el 1 Y el 2 Pero Y ojo No es un juego fácil Luego vamos a entrar En el tema De la dificultad Que también se ven Por ahí muchas tonterías Y vamos a explicar Eso en detalle Por cierto Fijaos la caja Que curiosa En Japón Cada juego Venía con una caja distinta Pero esta Esta con el bordecito negro Aquí Pero esta hizo un poco Lo que le daba la gana Vamos a enseñar también El de Dreamcast El de Dreamcast Que es Para mi La versión más recomendable Del juego Porque Si Está la de Gamecube También Pero la de Gamecube Por alguna razón Tiene menos cosas Ahora la enseñaremos Ahí El de El de Dreamcast Tiene digamos Las ventajas Del de Playstation Por ejemplo Tienes el modo mercenario Desde el principio En el de PC Que ahora lo enseñaremos Ahí Es un ejecutable Aparte O sea Tu puedes jugar A los mercenarios De donde cuando quieras En Dreamcast Viene incluido Desde el principio Y está desde el inicio No tienes que desbloquearlo Como en el En el de Playstation Lo mismo pasa Con los trajes Los trajes Están sacados Desde la primera partida Te sale un menú Para elegir Para elegir El traje de Jill Y tienes todos los trajes Del 3 original Incluidos dos nuevos Dos trajes Completamente exclusivos De esta versión Que no tiene Ninguna otra Que hombre No hay uno Que no cambia mucho Con respecto Al original de Jill Tampoco es que sean La gran cosa Pero ellos son Dos trajes extra Claro Al tener este menú De seleccionar trajes No tienes esa habitación Tienes que conseguir La llave Y irte a la boutique Ir abriendo Los probadores Uno por uno No existe esa llave No existe esa habitación En el de Dreamcast Cosas curiosas Pero bueno Pues aquí está Gráficamente Es Utiliza Los fondos originales A resolución Con la que fueron creados No está comprimido Como pasa por ejemplo Con el 2 Los de Dreamcast Que viene con la compresión Del de Playstation Que luego en Gamecube Si los utilizaron A la resolución original Ahí es Gracias a Dios Y por fin Gracias a eso Se salvaron los fondos A buena resolución Del Resident 2 Y los del 3 Pues lo mismo Los del 3 Vienen a buena resolución Como pasó también En el de Gamecube Entonces Yo recomiendo Esta versión Entre todas las versiones Del Resident 3 La que más recomiendo Es la de Dreamcast Voy a enseñar un poquito Por aquí Ahí está El disco Con Giliberta Valentina Y aquí detrás Ah, cuidado Con las cajas de Dreamcast Que se rompen Con mirarlas Aquí detrás El libraco En la parte de atrás Libraco Lo mismo Blanco y negro Exactamente igual Que el de Playstation Lo mismo De hecho el de PC También es igual Tengo por aquí Pues bueno Ya digo que es Probablemente La versión más recomendable Esta de Dreamcast Creo que no he enseñado Estos por detrás Por si los queréis ver También por detrás Ahí está el japonés De Playstation Dice Lo quitas muy rápido Pues da la pausa Damos menos Y ahí está Y aquí tengo el de PC Que el de PC Acaba de llegar prácticamente Hace unos días aquí Gracias a nuestro buen amigo Rafa Que no eres tú Que no soy yo Yo no soy Rafa Rafa es un amigo nuestro Que yo no tenía Resident 3 de PC Tenía el 1 y el 2 Y se lo comenté Y dijo Oye pues yo tengo Uno por ahí Y me lo dio Así que mira Aquí está Por fin Resident 3 de PC Si luego esto venía En una cajota grande De cartón Pero bueno Pues por lo menos Tenemos el disco Y podemos ir jugándolo Y demás Ahí está el disco De dentro Es igual que el disco De Playstation La versión de Playstation El manual por dentro También es igual Que el de la versión De Playstation No se complicaron Demasiado Y ahí lo tenéis Por detrás También la parte De atrás de la caja Es como la del de Playstation De hecho No Voy a decir Lo mismo las fotos Hasta son las mismas Y todo Porque a veces Hacían eso Con algunas versiones Cuando salió Un mismo juego En En Dos sistemas Te hacían las fotos De uno Del que mejor se veía Y Con los demás Te ponían esas fotos Aunque luego no se viera así Pero no En este caso Si están Separadas Las fotos La versión de PC Tenía como curiosidad Es parecida Muy parecida A Ladrincas Aunque no tiene Los trajes Pero tiene como curiosidad Que viene Un capsule mascot De estos Una mascota Virtual Que básicamente Es un ejecutable Que cuando tú le das Empiezan a aparecer Personajes Del juego En la pantalla En el escritorio Del ordenador Sale por allí Nemesis Sale Jill Sale un zombie Y ellos van haciendo Su vida Por el escritorio Pues Jill va paseando Por allí Y Y hace cosas Y se sienta O se pone a hacer Cualquier historia O Nemesis por lo mismo Va por allí Como una mascotita Y si tienes varios Pues se dedican A interactuar entre ellos A lo mejor se ponen A perseguirse O cosas así Una chorrada muy grande Pero es una curiosidad Eso de hecho Me acuerdo que lo llegué A poner en la época Bueno en la época Hace unos años En el ordenador Por supuesto Con la versión Porque todavía no tenía Este que enseñar aquí La versión pirata Del de PC Y me hizo mucha gracia Tú estabas ahí Haciendo tus cosas Cualquier cosa En el escritorio Y venía Jill Por allí andando Un modelo pequeñito De Jill Como el del juego Y hacía sus historias ¿No has querido tener Tu propio Nemesis Como mascota Alguna vez? He tenido mascotas De esas Pero no Nemesis De otras cosas Si las había Claro No es exclusivo Era muy común A principios De los 2000 Te chupaba recursos Del ordenador Como un vampiro Y en verdad No servía para nada Es casi como si fuese Un virus Pero era muy gracioso Era como una especie De tamago chichorra Sí, era muy chichorra Me acuerdo mucho Del Bonzi Budi ¿Del qué? Era un mono murado Que aparecía en el escritorio Como mascota Y te hablaba Y era un cachondo mental Bueno, pues imagínate Eso con Nemesis Las cosas de la época Yo me acuerdo Haber tenido de Pokémon Me acuerdo Haber tenido Creo que de Sonic También Cosas así Bueno Y de los FX ¿Tú te acuerdas De los FX? ¿Los qué? FX Eran maliquitinas virtuales Sí Muñecas Para vestirlas Y cambiarle la ropa Y les daba Y hacías cosas Y me acuerdo Que era muy gracioso Porque tenía uno De Sailor Moon Que no sé por qué Traía un muñequito De Metal Sonic Cuando le pulsaba Metal Sonic bailaba Y se convertía en Sailor Con la musiquita De transformación De Sailor Moon Entonces Eso te lo has soñado ¿Verdad? No, no lo he soñado Es real Es el oscuro mundo De internet De principios de 2000 Finales de los 90 Lo mismo Está hasta por ahí Todavía Es probable Que siga por ahí No sé Yo ya Me he perdido Yo cuando he dicho Ya Metal Sonic Bailando Ya me he enterado Bailando de Sailor Moon Encima Y ahí me he perdido Totalmente Bueno Volvamos con Nemesio Pues aquí te quedan La última versión Que queda por enseñar Que es la de Gamecube Como veis De Resident 3 Tampoco es que Hay muchas versiones No es que lo hayan Reditado demasiadas veces Está en el PSN Lo podéis descargar Es el Las Tore Si lo bajáis De las Tore europeas O vais a bajar El americano Pasa como con el Resident 2 Os lo aviso Porque va a estar en inglés Este que tengo yo aquí Está en castellano Pero el que te bajas De las Tore Está en inglés Porque es el americano Va a 60 Hz A cambio Pero bueno Ya sabéis que Si no tenéis problema Con el idioma No vais a enterar de nada Y bueno Hay que decir Que el de Dreamcast Esta vez Si estaba en castellano Que con el Resident 2 Vino en inglés Y en francés No sé por qué Y el 3 Por suerte Si vino en castellano El de Dreamcast Y también viene en castellano Este El de Gamecube Que como podéis ver Por la esquinita verde aquí Y porque tiene esto aquí En vez del pegi Es la versión paluca Pero gracias La versión inglesa El disco es exactamente El mismo que el de aquí Porque es multidioma Y lo único Que la caja y el manual Están en inglés Este juego Le paso como al 2 Y al Code Verónica En Gamecube La distribución Fue lamentable Aquí en España Hay versión palespaña Sacaron versión palespaña Pero con una distribución Horrible Horrible Llegaron muy pocas unidades El Code Verónica Fue peor todavía Ya hablaré Cuando hablo del vídeo De Code Verónica Ese sí que se distribuyó mal Yo ese no lo llego a ver En tienda A mí me venían Me han venido con los años Gente que trabajaba en Game Y me ha dicho Ah sí Yo cuando salió Me llevé Dos o tres copias a casa No sé para qué Dicen no Para tenerlo ahí precintado Otro para no sé qué Y otro por si acaso Y digo Pues vale Si llegan 10 copias Y se las quedan Los empleados de las tiendas Pues Normal que nadie lo tenga Y ponte a buscar ahora Un Code Verónica De Gamecube Para España Entonces Yo recomiendo Que si no No queréis gastaros Un pastizal Simplemente porque La caja está en español La caja y el manual Está en español Cogéis las versiones inglesas Que el disco Es exactamente el mismo El 2 y el 3 Los tengo así Ingleses Y el Code Verónica Por suerte De milagro Gracias a nuestro buen amigo Alfa Alfa 3 Pues Cayó en español Pues bueno Aquí lo voy a enseñar Por dentro Ahí está Disquito azul Ese mini DVD De Gamecube Y el manual Pues lo mismo Lo mismo de siempre Ahí con Nemesio Haciendo sus cosas Y Pues blanco y negro El mismo manual De todas las demás versiones Y aquí está Esta versión de Gamecube De Resident 3 Pues hombre Podían haberle metido Por lo menos Trajes del De Dreamcast O haber metido Alguna cosa nueva Pero es que Ni se molestaron Gracias que metieron Los fondos A buena resolución A resolución original Y fuera No se molestaron En hacer más Pues no sé Yo la verdad Tenían originalmente planeado O se dice que tenían Originalmente planeado Hacer un remake Igual que Hicieron el remake del 1 Pensaban remaquear El 2 y el 3 En Gamecube Y que Con las bajas ventas De Gamecube Y del remake original Con las bajas ventas De Gamecube Decidieron cancelar La idea También pensaban Remaquear un poco El code Verónica Pero Al final desistieron Y dijeron Pues saca versiones Tal cual Y van que chuta Bueno yo no sé Yo la verdad Es que Ya en En Gamecube Cuando salieron Estos El 2 y el 3 Pues Ya tenían sus años Si ya en Dreamcast No aprovechaban demasiado La consola Que digamos Por mucho que estuviera mejorado Pues ya en Gamecube La verdad es que Rechinaban bastante Yo creo que por eso Simplemente no No distribuyeron Apenas copias Le dijeron Pa' qué Si es que esto no Nada más que para que Quisiera a lo mejor Jugase estas entregas Y no lo hubiera hecho ya Aprovechando que Reeditaban el remake Y eso Pero bueno Este que tengo aquí Es también La última Reedición que hubo Del Resident 3 Sin contar por supuesto El del Playstation Network Que es el de Playstation De la Playboy Y bueno Pues no sé Yo creo Hablando de remakes Yo creo que cuando Salga el remake del 2 Ya lo he dicho alguna vez Eh A poco que tenga éxito Que lo va a tener Seguramente el 3 vaya detrás Se ve que Capcom Tiene la intención De reeditar toda la saga O por lo menos Los títulos principales Dejando a un lado Los spin-off jugable Eh Cuando yo hablo de Resident Evil Spin-off Me refiero a spin-off jugable Cosas como el Survivor O los Chronicles Cosas así Que luego os hacéis un poco lío Y me decís Pero bueno ¿Cómo dices que el Revelations Es spin-off? No Spin-off de trama No Spin-off Lo que es el tema numerado ¿Vale? De la serie principal Es decir El Code Verónica Y los Revelations Aunque no tengan números Son de la serie principal ¿De acuerdo? No son spin-off Por lo menos Argumentalmente no ¿Vale? Que es a lo que yo me refiero Entonces pues esas cosas Yo se ve que Capcom Las quiere Las quiere reeditar Tenerlas todas listas En En esta generación Y entonces el 3 Es bastante probable Que llegue después del remake del 2 O a lo mejor no Vete tú a saber Porque Por alguna extraña razón El Resident 3 Tiene una extraña mala fama Que yo no me explico No me explico Vale que Como comentaba al principio Hay mucha gente Que no lo jugó en la época Que si bueno Que si lo critican Que es demasiado parecido al 2 Cosa que no sé Dónde está la parte mala En que se ha parecido al 2 Pero bueno Cosas de estas ¿No? Siempre está esa crítica Y continúa Resident 3 Pero Tampoco lo veo yo Como para lo que hace mucha gente Pero mucha gente De decir que el último Resident Bueno fue el 2 Es decir Mira yo puedo entender Que en los modernos Porque es un cambio Demasiado drástico A partir del 4 Pues no te gusten Lo que no entiendo Es que digas que son malos Eso es otra historia Pero bueno Que no te gusten Vale Pero decir que La saga se jodió Después del 2 ¿Qué pasa con el 3? ¿Qué pasa con el code Verónica? ¿Qué pasa con el 0? ¿Qué pasa con el remake? No son Resident O sea yo es que O incluso con los Outbreak Si me apuras O sea es que no sé Yo Que entiende a la gente Por lo que es un Resident Lo que no es Donde se murió la saga Donde la cargaron Donde la cambiaron Yo hay cosas que no me explico Es algo curioso Porque te pones a hablar con gente Que te dice estas cosas Y en vez de conseguir justificártelo O darte un argumento Que decir Que digas Bueno vale Mira Puedo entenderlo O estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pero Vale Por lo menos Lo que dices Tiene un sentido En vez de hacer eso Te vienen diciendo Cosas sin sentido Como que el fallo Del Resident 3 Es que es demasiado fácil Y tú dices Resident 3 Demasiado fácil Es decir Comparado con el 2 Con el 1 y el 2 Demasiado fácil ¿En base a qué? Si el 2 es el más fácil De toda la saga ¿En base a qué? Dices No es que empezaba La partida Y tenías ahí Un cojón de armas Una escopeta Y una magnum Y una metralleta Y todo y tal Y pua Si arrasabas A todos los bichos Y todo ¿Eh? ¿Perdón? No, no, no Vamos a ver El Resident 3 Si tú empiezas Una partida En fácil Tú tienes dos niveles De dificultad Al principio Que es fácil Y normal Entonces si tú Juegas en fácil Cuando llegas Al primer baúl Efectivamente Hay armas Allí ya sacadas Esta es la magnum Hay una magnum Una escopeta Un rifle de asalto Y tal Hay cosas ¿Vale? En fácil Dificultad fácil Tú eliges Tienes fácil Y normal Tú le das a fácil Y el juego Te facilita las cosas ¿Eh? Es que de verdad Que hay cosas Que parece que las Tienes que explicar Con marionetas Porque dices Es que no entiendo Como una persona No entiende esto Dices Mira pues si el señor Yola Yo soy la dificultad fácil He venido a facilitarte La vida ¿No? Me imagina un cacetín Con ojos aquí ¿No? Yo he venido a facilitarte La vida No pero es que Eres fácil Pero es que soy El señor fácil Y luego viene un señor Que es el señor normal Y dice Hola si quieres Una dificultad normal Elígeme a mí No pero es que Yo elijo fácil Para luego quejarme De que es fácil No o sea Son cosas que yo Personalmente no entiendo No les he dado sentido Ninguno Todos estos años Y mira pues si alguien Me lo explica Si tú coges el juego Normal Empiezas con una pistola Y con la cosa esa Que utilizas Para mezclar la pólvora Que además estaba muy chulo Porque tenías que hacerte Tú la munición Algo que por cierto Han recuperado en el 7 Aunque no igual de bien Un poco machorra Pero yo en el 3 Estaba muy bien ¿No? Tú cogías tu pólvora La combinabas con los casquillos Y te hacías la munición Que tú querías Para las armas Que además Combinándola Si combinabas varias veces Un mismo tipo de munición Por ejemplo Si hacías mucha munición De pistola Te hacías más habilidoso Haciendo munición de pistola Y creabas munición especial De pistola Que era más potente Eso son unas cosas muy chulas Que tiene Resident 3 Que según vas Combinando y haciendo cosas Pues vas encontrando Cosas bastante curiosas De hecho es un sistema De combinación Y de hacer cosas Más complejo incluso Que el de las hierbas Bastante chulo Pues bueno Si tú te pones el juego normal Empiezas con ese chisme Para hacer las Las mezclas de munición Y la pistola Cuando llegas al baúl No hay nada Entonces te quejas De que es fácil De que empiezas Con una metralleta Y con un no sé qué Y no sé cuántos Pues no te lo pongas En fácil Póntelo en normal Eso sí Os digo una cosa Aún en fácil En Resident 3 No es tan fácil Como puede parecer Si te dan estas ventajas Al principio Si los enemigos Te van a aguantar Un poquito menos Pero el problema De este juego Lo que le da la dificultad Al Resident 3 Y hace que sea más difícil Que el 2 Es un señor Llamado Nemesis Un señor Llamado Nemesis Que mira Tú me dices Que el juego es fácil Porque empiezas Con una magnum En el baúl Vale Coges a magnum Esa misma magnum Y la metralleta Y todo lo que tú quieras Y la primera vez Que te sale Nemesis Ya no te estoy diciendo En el final No, no La primera vez Que te sale Nemesis Ahí en el recibidor De la comisaría En el patio De la comisaría Cuando se carga A Brad Dale a no huir A la comisaría Y quédate a luchar Con él De hecho Si te quedas A luchar con él Pues puedes coger Luego la tarjeta De identificación De Brad Y te ahorras Algo de tiempo En la comisaría Te ahorras Tener que dar vueltas En la comisaría Buscándola de Jill Coges a magnum Que tanto te facilita La vida Intenta cargarte A Nemesis con ella Venga Cógela Y empiezas Pum, pum Ya está Como es fácil Pues de dos tiros Te lo cargas Cuando haya fregado Con el suelo contigo Veinte veces Te haya utilizado De escoba Y haya sacado Brillo a todos Los La puerta Y toda la entrada De la comisaría Entonces me dices Que es juego fácil Es que Nemesis Es una locomotora Es una locomotora Que sí Que hay vídeos En gente muy guay En internet Que es capaz Incluso de cargárselo Con el cuchillo Se dejó De conocerse El juego Como Dios Y de tirarse Que a lo mejor El vídeo dura Veinte minutos Y eso que está acelerado Pero bueno Es una locomotora Es imparable O sea No hay un bicho Igual En todos los primeros Resident Ni siquiera en el code Y que si me apuras En la saga O sea Es que No puedes con él Tanto que dicen ahora Oye el Baker El Baker Ese es como el Nemesis Una mierda Ya quisiera el Baker Ser como el Nemesis Al Baker este Pues le vacilas un poco O si se pone muy pesado De pegar los otros tiros Se cae Intentas irte ¿Sabes? Y sale durante una parte Del juego O sea Te persigue una parte Pequeña del juego Nemesis está todo el juego Cada dos por tres Te aparece Cuando menos te lo esperas Además empieza con esa música Tétrica Tú estás tranquilamente jugando Y de repente Se oye un golpe Empieza a sonar esa música De Nemesis Y dice Ya sabes que viene No sabes de dónde va a salir Te puede caer del techo Puedes salir doblando una esquina Puedes romper una pared Te da igual No sabes de dónde va a salir Pero va a salir Sabes que viene Que está por ahí Y que cuando salga Ni magnum Ni metralleta Ni tanque Que no lo hay Va a pegarte de hostias Y si quieres intentar tener opción De cargártelo De tumbarlo momentáneamente Un rato Vas a tener que ir con bastantes hierbas Y dejar que te muela un poco el lomo En el proceso Porque es que pega unas hostias Como panes Te coge Te lanza Allí la utiliza Pues de escobilla Para limpiar el polvo Así que de fácil Mis sombrías Bueno pues esas cosas Que mira Si llegas a tumbar a Nemesis Si consigues tumbar a Nemesis La primera vez que cae Te deja un Te suele dejar En normal En fácil no pasa En normal te deja Unos maletines Con cositas chulas Como por ejemplo Piezas para formar armas especiales Armas totalmente especiales O un kit que hay Para llevar tres sprites De vida En un mismo hueco Cosas curiosas Si tú derrotas a Nemesis Bueno Si tú le tumbas al suelo Luego se vuelve a levantar No le has derrotado totalmente En esa zona Hasta que no sale un charco Morado de sangre Si se cae al suelo Se va a volver a levantar La única forma eficiente De tirarlo al suelo Y que no se vuelva a levantar Es pegarle un misil De lanzacohetes Cuando ya tienes el lanzacohetes Desbloqueado Que se caiga Y cuando se vuelva a levantar Meterle otro Si no No hay nada que hacer Bueno pues Estas cositas Que va dejando Si consigues derrotarle Todas las veces que sale En normal A ver quien tiene huevos Pero bueno Si lo consigues Cada vez te va dejando Una cosa distinta Te va dejando Unas piezas De una pistola especial Una escopeta especial Así parecida A la hidra De Resident 5 y 6 Te va dejando Armas Más potentes Y especiales Y lo último Que te deja Si has conseguido Derrotarle todas las veces Es un maletín Lleno de munición Maletín Que si tú no lo combinas Con cualquier arma del juego La vuelve infinita Claro Eso te lo da Al final del juego Y si has sido capaz De tumbarle todas las veces Que lo mejor es Hay un lanzacohetes Al final Está en una taquilla Que realmente No te sirve Para mucho Porque ya lo único Que te queda Es el jefe final Y bueno Puedes aprovecharlo Para meterle Algún pepinazo A Nemesis Y bueno Pero con un disparo Tampoco Lo vas a Atontar mucho En el enfrentamiento final Pero bueno Si lo combinas Con el lanzacohetes Es ese Pues por lo menos El jefe final Te va a ser más fácil Porque puedes Freirle con el Con el chisme este Que no voy a explicar Luego como se mata El jefe final Por spoilers Y demás Pero bueno Ese maletín de munición Infinita También se puede comprar En los mercenarios En los mercenarios Una vez que ya Desbloquea los mercenarios En el de Playstation En el de Dreamcast Lo tienes de inicio Si has metido Muchísimas horas A los mercenarios Y has ido comprando Todas las recompensas Puedes comprar una Que te da munición infinita Para todas las armas Pero te tienes que haber Currado el modo mercenarios Que es el primer modo Mercenarios de la saga No el primer modo extra De este tipo De la saga Porque ese fue El battle game de Saturn Pero Si tienes Ese primer modo mercenarios Y si has jugado bien Y has ido recopilando puntos Y todo esto Pues puedes comprar Munición infinita Para todas las armas ¿Qué significa esto? Que en el de Dreamcast Y en el de PC Como los mercenarios Están desde el principio Tú podrías pasarte La primera partida Con munición infinita Eso si le has metido Un montón de horas A los mercenarios Antes Pero meterse a jugar A los mercenarios Sin saber jugar Al juego No es del todo Buena idea ¿Ok? Pero bueno Puedes hacerlo Tienes esa opción Si alguien me viene Y me dice No es que el Resident 3 Es muy fácil Porque te puedes meter A los mercenarios Antes de empezar la partida Llegar a desbloquear La munición infinita Y pasártelo Con munición infinita La primera partida Digo Bueno No lo has rebuscado más Porque no has podido Pero Vale Te lo voy a comprar Que solo sería algo apto En las versiones de Dreamcast Y PC Pero te lo voy a comprar Pero no En Resident 3 Es fácil Porque te lo pones en fácil Y te da facilidades Al principio Todo estupendo Pues eso Hay que decir Por ejemplo Que el Resident 1 También tenía niveles de dificultad Elegir un personaje O otro Lo que pasa que En la versión occidental Lo venía marcado Pero Hacía que fuera El juego fácil O difícil Entonces Supongo que el que se cargó La saga Fue el Resident 1 Por introducir niveles de dificultad Pero bueno Que también en el DirectOSCAD Teníamos el modo avanzado Pero bueno Que le vamos a hacer En fin Más cosas En ese modo mercenarios Pues No llevabas a Jill Es lo curioso Porque no juegas con Jill Juegas con los mercenarios estos Con Los mercenarios de Umbrella Los tres que hay Y Pues tienes que ir Consiguiendo puntos A base de cargarte bichos Puedes ir liberando Rennes por el camino Tienes niveles Zonas alternativas Cosas que vas Encontrando Y Tienes que llegar Pues hasta el final Para que te den la recompensa Y eso Bueno Te van dando recompensa Si mueres a mitad del Del proceso Pues también te dan algo de puntos Pero no tanto Entonces está bastante chulo Puedes ir desbloqueando cositas Para el El juego principal Y está bastante chulo Luego dices Bueno Es que si las cosas se desbloquean así Las armas Y esas cosas Se desbloquean así Pues no te incita a jugar Al juego principal No Porque por ejemplo Los trajes Si tienes que jugarte Al juego principal Excepto en el de Dreamcast Que ya los tienes sacados Y aún así Aunque tuvieras todo eso ya Tiene un aliciente especial De Resident 3 Que son los epílogos Los epílogos Tú te puedes haber desbloqueado Ya los trajes Y sacado del mercenario Y todo lo que tú quieras Pero te van a hacer Pasarte el juego varias veces Porque te dan uno Cada vez que te lo pasas Y esos epílogos Lo que hacen es Ampliarte la historia Y contarte lo que le ha pasado A uno de los personajes De la saga Que curiosamente No está Rebeca Están todos los personajes De la saga Pero no hay epílogo De Rebeca De Rebeca Pero bueno Pues quieres saber Que le ha pasado a Chris Epílogo de Chris Quieres saber Que le ha pasado a Leon Epílogo de Leon Quieres saber Que le ha pasado a Claire Epílogo de Claire Todos Otro secretillo De Resident 3 De este estilo Es que si Tú consigues Todos los archivos De texto Durante el juego Durante la partida principal Vas encontrando Todos los documentos Estos se van Poniendo en un Tienes un submenú Donde están todos los archivos Y es como una especie De galería coleccionable Se te van colocando todos Si lo llenas por completo Al final hay un hueco Y cuando te vas a enfrentar Con Nemesis Encuentras el diario secreto De Jill Que te cuenta Bueno te va a contar Guarrerías Pervertido Pero te cuenta Como han sido sus cosas Después de lo de la mansión Y demás Pues Te va ampliando su historia Para que conozcas Un poco mejor allí Curiosidades que tiene el juego La verdad es que El Resident 3 Tiene muchos detallitos De estos Y luego tiene cosas Que a mi me gustan mucho Por ejemplo Los puzles Son bastante más importantes En el 3 Que en el 2 En el 2 Ya hablamos Cuando hablamos Del Resident 2 Tanto que se trae La vaina de los puzles En el Resident 2 Hay 4 puzles Ya lo explicamos en el vídeo Literalmente 4 puzles Y son muy fáciles En el Resident 3 Hombre Tampoco que sean Especialmente difíciles Pero tienen Son más difíciles Que los del 2 Y tienen una ventaja Aparte de que hay más Tienen la ventaja De que muchos de ellos Cambian Cada vez que tú juegas Varía el puzzle Por ejemplo Tú tienes que averiguar La contraseña De una puerta Haciendo una cosa Y la contraseña No es la misma En cada partida Es decir Tú llegas Y dices Ah pues si la contraseña Era 2, 8, 9, 3 Pues ya no te vale Con meter el mismo número Tienes que volver a hacer Lo que sea Y sacar otro número Distinto Para meterte Para hacerlo O sea Esos puzles variables Están muy bien Porque hace que cada vez Que tú lo juegues Pues no lo hagas ya todo De corrido Pues ya está Llego aquí Lo hago directamente Y ya está No Tienes que resolver el puzzle Cada vez que juegas Que el único juego De toda la saga Que tiene estos puzles variables Aunque tiene menos De este tipo Creo que tiene Un o dos Nada más Es el Resident 6 En el Resident 6 Dentro de los puzles Que hay Pues hay un par de puzles Uno o dos puzles Que hacen esto Por ejemplo El del submarino con hada Que tienes que ir Poniendo los estos de animales Cada vez que juegas Es distinto Fíjate que curioso Tanto que se habla De los puzles Los puzles Y la dificultad de los puzles La gente luego Ha ido a otros juegos Que tienen puzles muy fáciles Y que tienen pocos Y otros que tienen puzles O un poco más complejos Y tal Pues Le lanzan mierda Cosas que pasan Y eso son cosas Que me gusta del 3 Luego si dices Bueno Solo puedes jugar con Jill No es como los anteriores Que tienes dos personajes Para elegir Vale En un ratito del juego Te dejan jugar con Carlos Pero como Con cualquier otro Con otros juegos O sea En un momento Concreto del juego Como Barry en el 1 Pero bueno Si es verdad Que no te deja jugar Con Con más que con Jill Eso si lo tiene Pero bueno Luego te deja ir Variando la historia A base de estas decisiones Que hay Va a pasar algo O cualquier cosa Por ejemplo Cuando vas en el tranvía Te dice ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres frenar ¿Intentar frenar el tranvía? ¿O saltar de él? Pues si intentas frenarlo Te estrellas con el tranvía Y te metes dentro De un edificio En la catedral En este caso Torre del reloj Y si saltas del este No te metes en el edificio Sino que caes en el patio Y tienes que entrar Por otra parte De la catedral Entonces Varía no solo la historia Sino también Las partes del juego Por las que vas Y está bastante chulo Además Haciéndose un Que tipo de combinaciones Pueden salirte Escenas raras Hay una escena Por ejemplo En la que A Nicolai Pues siempre Siempre Entiendes que se le ve Durante todo el juego Pero hay una forma De hacer que muera En mitad del juego O por lo menos No se le vuelve a ver Supone que muere Hay que hacer Una serie de cosas antes Y te lo encuentras En la gasolinera La famosa gasolinera Esta Que también Volvió en el Resident 6 Bueno pues Te lo encuentras allí En vez de encontrarte Al tío que está normalmente Está él Y explota Y no le vuelves a ver Y de hecho Ya las siguientes secuencias En las que sale Tendría que salir Nicolai Y ya no sale Y también recuerdo Una escena Con Otro de los Uno de los compañeros De los Mercenarios de Umbrella Que se convierte en zombie Que le mata a él Le mata a Nicolai Disparando Le dice Se estaba convirtiendo En un zombie Que te quedas tú Como diciendo Pues si estaba hablando Seguro se estaba convirtiendo En un zombie Bueno pues Si ha muerto Nicolai Antes Ya no puede matar Nicolai Al tío Al que se está convirtiendo En zombie Y lo tienes que matar tú Y es donde ves Que si efectivamente Se estaba convirtiendo En zombie Bueno pues Cositas de estas Las tiene Resident 3 Y a mi me gustan bastante Van cambiándote y tal Que si que luego Finales alternativos Solo tiene dos Y apenas cambian Es una secuencia Basí lo que cambia Le pasa algo parecido Como al Resident 7 El final es prácticamente El mismo Solo cambia una secuencia Pero bueno Por lo menos El cambio El pequeño cambio Que tiene el del 3 No voy a entrar en cual es Pero es bastante más épico Que el pequeño cambio Que tiene el del 7 Y bueno Yo en línea general Lo veo un juego Bastante bueno Bastante largo Profundo Le falta quizás Esa gracia De tener otro personaje Pero oye Te lo puedes pasar Varias veces Para ver todas estas Combinaciones Que tiene de variables Para ver esos dos finales Para sacar todos Los epílogos Todos los Los archivos De texto Para encontrar el diario Secreto de Jill Todos los extras De los mercenarios Y tienes juego Para un montón De tiempo Y yo no le veo Nada malo Es un juego Que tiene Prácticamente Todos los ingredientes De los primeros Resident Tiene Más acción Como el 2 Es decir Va más orientado A la acción Pero tampoco Mucho más que el 2 Lo que pasa es que Nemesis Va bastante más Más lejos También el 3 Fue el primero Que introdujo Estos barriles explosivos Digamos Te encuentras Con un barril rojo Por ejemplo Algo así Le disparas Y puedes matar A varios bichos Y tal Entonces Hay quien dice Hay más explosiones Más cosas Y tal Tampoco es que Hay un poquitín Más de acción Pero tampoco Es algo que vais a notar La presencia De Nemesis Pues mira Hay mucha gente Que se queja hoy en día De que los enemigos Llevan armas ¿Qué te sale un zombie Con una metralleta? Bueno pues Nemesis lleva Un lanzacohetes Y como Te andaras Con cuidado Te disparaba con él Y como te pillara con él Y tenías que andar Haciendo esquives Y cosas Para no comerte Los misiles Y los propios golpes De Nemesis Que eso es una de las cosas Que introdujeron el 3 Estos esquives Que te daban Eran un poco raros De realizar Pero oye Si los hacías A veces te salían sin querer Ibas a disparar Lo que sea Y te salían sin querer Y mira Te evitaban muchos golpes Eso ayudaba A compensar un poco La La torpeza De estos personajes En los Resident originales No era fácil de hacer No reducía La dificultad del juego Pero Por lo menos Algún tipo de defensa Contra Nemesis Podías tener Otra cosa Otra cosa que introdujo El 3 Fue el tema Del giro rápido Que eso lo heredó Del Dino Crisis Que hoy en día Pues Bueno ya en el 7 no Pero hasta el 6 Ha estado ahí El tema del giro rápido Si tú le dabas Atrás y al botón De correr Pues giras La cámara El personaje Da la vuelta Pues esas cosas Y hombre Yo creo que estos cambios Que introdujo Estaban muy bien A mi hay una cosa Que me gusta mucho Del 3 Y son las Las físicas de disparo Hay una técnica Que me ha gustado un montón Me lo paso bomba con eso Es como explotar Burbujas de estas De embalaje Es Engancha Y es Conseguir Volarle la cabeza A un zombie Con la escopeta Desde lejos Pero para hacerlo Para que veáis Las Las físicas de disparo Del juego Para hacerlo La cabeza del zombie Tiene que estar Alineada con la escopeta Entonces por ejemplo Tienes un zombie aquí Ya sabéis Que si en los residentes Esperas a que se acerque Y apuntas para arriba Le vuelan la cabeza Bueno pues en el 3 No tienes que esperar A que se acerque Tú estás apuntando aquí Viene el zombie por aquí Y si tú levantas Pero dándole solo un toquecito Puedes levantar un poco La escopeta solo En vez de hacer así Entera Levanta solo un poco Y si disparas en ese momento El disparo sale alineado Con la cabeza del zombie Y se la petas Y es muy divertido Estar a un montón de distancia De un zombie Y hacer así Y pam Y adiós cabeza A mí me encantaba hacer eso Y bueno En el 2 no se puede En el code Verónica Por cierto Si se puede Es un poco más complicado Pero si se puede O por ejemplo Si en una escalera Aquí las escaleras Ya no se bajan automáticamente Como en el 1 y el 2 Que le tenía que dar al botón Y bajar automáticamente No Sino que las bajas tú Lo que tú quieras Puedes cancelar en una escalera Volver para atrás Para adelante Como tú quieras Algo lógico y normal ¿No? Pues si tú estás bajando En una escalera Y ves que hay un bicho Al final de la escalera No sigas bajando Date la vuelta Pues no En los antiguos Era pam 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 Meterse derecho En la boca al bicho Bueno pues si estás Por ejemplo En una altura mayor Que el enemigo Que el zombie Y disparas así Pues también le puede Volar a la cabeza O sea Esas físicas de disparo Mejoradas y tal Pues a mí me gustaban Resident 3 Tiene un montón De pequeños detallitos De estos Y muchos más Tampoco me voy a meter A explicarlo todo Pero tiene cosas Bastante chulas Y además Cada vez que lo juegas Vas encontrando cosas nuevas Y es interesante Yo ya digo Que no sé Que le ve la gente De malo A mí es uno De los que más me gustan De hecho Es mi tercer Resident favorito Después del 1 Y el 2 Y prácticamente Empata con el 2 Y no sé No sé Yo cuando Me he encontrado Gente que Se estaba quejando De él Siempre son cosas De estas Del tipo Es que es muy fácil Es que es muy parecido Al 2 Y digo No sé Yo son cosas Que no entiendo No es perfecto Ni mucho menos Claro También se le Pueden criticar cosas Ya digo Que esto de No tener dos personajes O cosas así Pues Se le pueden criticar Pero Otras cosas Pero que normalmente De lo que se queja La gente de él No Tampoco le veo Demasiado sentido Y dentro de la saga Pues Me dice Bueno es que me quiero Jugar ahora la saga Y bueno A ver como meto El 3 en ella Que tengo que hacer Tengo que jugar Mero antes del 2 Después del 2 No No volváis locos Jugaos el 2 primero Y luego jugáis este El 3 está diseñado Para jugárselo Después del 2 Que sí Que cronológicamente Empieza antes Pero no te vas a jugar Medio Resident 3 Luego el 2 Y luego el otro medio Resident 3 Júgate al 3 después Justo después del 2 Y bueno ¿Tú te acuerdas De algo más O quieras comentar Algo más De Nemesis Esas cosas que has contado En plan Hellraiser Y Nobita El de Doraemon No, eso Que cuando lo vi La primera vez Dije Coño Soy Nobita Y no Pero a ti te gusta Nemesis Que lo sé yo Sí Me gusta porque parece Un Cenobita Y te da más rollito Claro Porque parece un Cenobita Porque a ti te asusta Yo muchas veces Con Nemesis Sí Pero porque Estás normal Durmiendo Y me dices Al oído Stars No me voy a asustar Coño Está oscuro No me digas Esas cosas Al oído Por la noche Pero impone ¿No? Sí Cuando estás Medio dormido Ya en el reino De estoy en el mundo De los sueños Y ya empiezas A ver cosas raras Y te gritan Estar al oído Pues sí No te gritan Te lo dices Susurrando Pero en la oscuridad Da miedo Dice stars Con esos labios Sí Que tiene para pronunciar No lo hagas Sí Tú no lo hagas Sobre todo De noche Si no hay luz No Y eso es que no Jugar al juego Me da igual el juego Lo que no me gusta Es que me recuerden monstruos Cuando estoy a punto de dormirme De hecho No se lo quiere jugar Por eso No quiero En general No quiero jugar por eso Te da miedito Nemesis Es que me agobia Que me persigan En general Entonces no quiero Un juego donde me persiguen Todo el tiempo Desde luego Nemesis Para mí es el monstruo Más épico De toda la saga Es un cabronazo Pero es el más épico Y yo creo que no soy El único que lo piensa Mira como lo meten Por ahí luego En los marbles Besucas Y cosas de estas Me he invitado Tiene tentáculos Los tentáculos No son buena idea No desde luego Pero bueno Bueno si no eres japonés Se te va ya la olla Pues bueno En el Resident 6 Además lo homenajearon Con el Ustanak El bichito este El tan simpático También es muy pesado Es de su misma escuela Y me gusta A mí me gustó Ese homenaje Evidentemente No juegan exactamente El mismo papel Que Nemesis Pero oye Se nota que está hecho Igual De hecho mueren De forma Prácticamente igual Hay un guiñito Ahí al Al Resident 3 Cuando En el final del 6 Con el Ustanak Y a mí me gustó bastante No mire el 6 Dije hostia No es Nemesio Pero es su primo Eustaquio Es Eustaquio Al Ustanak del 6 Le llamamos Eustaquio Son Nemesio Y Eustaquio Y yo creo que no soy El único que lo encuentra gracioso Porque por ahí Hay muchos arts De fans Y cosas de esas Haciendo gracietas Con los dos personajes Me acuerdo de uno Muy bueno Si lo encuentro Por ahí te lo paso Para que lo pegues aquí Que era Estaba Estaba Nemesis Cortándole el pelo A Ustanak El pelo Porque tiene un flequillo De pelo aquí nada más Y estaba ahí Como en plan Peluquero Tenía ahí Una mata de pelo A los Krispy En plan De ahí Sí El flequillo ese Que lleva así Pues Estaba ahí Podándole Para que no se ría La gente De él Mucha arte Mucha gracia Que tienen algunos Pero bueno Ya digo Yo creo que el Resident 3 Tiene cosas de sobra Y carismáticas Y emblemáticas Y bueno Pues decimos Pues juegas con Jill Que puñetas Estás jugando con Jill Nada menos Con la del 1 Que además tiene el traje Incluso del 1 Que lo puede bloquear Yo creo que tiene cosas de sobra Para que cualquier fan De la saga le guste Y no me explico Cómo se le puede Poner verde este juego A criticarlo A atacarlo Es que no entiendo Simplemente no entiendo Pero bueno Mira ahí vienen a Vienen a secuestraros ya La policía A decir ¿Qué tú que dices? De la infancia Si ese fue el que lo destruyó todo Y se cargó todo Y pegaban tiros Los zombies Helicópteros Y todas las cosas ¿No? Helicópteros que tiran tiros Helicópteros que Zombies que tiran tiros Y helicópteros Eso La gente que pone Cosas muy raras por internet Y bueno Pues eso Yo creo que ya El siguiente que hablaremos Es el arco de Verónica Supongo ¿No? Que por cierto A ver Antes de que se me Se me olvide En el Resident 3 Como tantas y tantas Cosas que el 2 No explica Simplemente las pone Y no se molesta En explicarla En el Resident 3 Sabemos como Descubriremos Como Brad Vickers El piloto de los Del helicópteros Esta se acaba Convertido en un zombie Deambulando por el En la entrada De la comisaría Es que son esas cosas Que el Resident 2 Te pone ahí Y dices Pues ¿Por qué? Y el Resident 3 Pues luego tiene que venir Y decir Anda quita Que lo voy a explicar Que son muy buenos Los dos Pero No concibo Como una persona A la que le guste Resident 2 No le gusta el 3 No concibo Es muy gracioso Porque luego Luego ves a gente Por ahí ¿Cuántas veces Nos habrá pasado esto? Luego ves a gente Que le preguntan ¿Cuál es tu momento Favorito del Resident Evil 2? Cuando te atacaba Nemesis ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuántas veces Hemos visto eso? Bastante Vale, pues hijo mío Si tú me lo dices Pues En fin Yo creo que salían Con el Tyranti Y tal Pero que No me fastidies Para que luego digan Que el 3 Esto y aquello De más allá Y lo que más le gusta Del 2 Es Nemesis En fin Que luego es otra cosa También Dicen No, es que el Resident 3 Fue el primero Que introdujo metralletas No, no Ya en el 2 Había metralletas Incluso en el 1 De PC Que eso ya lo hemos contado En vídeos anteriores Pero bueno Que del Resident 3 Se dice Muchas tonterías Muy poquitas Cosas son ¿Verdad? Y la verdad Que es un juegazo Es una maravilla Me encanta Mi hermano Por ejemplo Es su Resident favorito Se ha jugado Toda la saga También Y él dice Que es su favorito Pero de todos O sea El que más Y me he encontrado Mucha gente Que te lo dice Y dice Pues yo tampoco entiendo Por qué critican esto Aquello y lo demás Y yo no sé No soy aseo Que te lo pueda explicar Porque yo tampoco lo entiendo Pero bueno Ya sabéis Le pasa un poco Como a Sonic 3 Que es como la gente No es el de su infancia Y tal No es el que se comieron Jugaron Mientras se comían Bocatas de nocilla Pues no le tienen cariño Y pasa eso Pues bueno Me dejo algo Por comentar Creo que no De Resident 3 No lo sé No te estoy prestando atención Así que Gracias ¿Veis? Si ya se estaba ahí Con la Neo Geo Pocket No me hace ni puñetero caso Pues bueno Ya digo Yo lo recomiendo Si os vais a poner Ahora Poneros al día Con la saga Lo recomiendo Y a ver si es verdad Que Capcom Después del 2 Remakea este Tampoco veo mucha gente Pidiendo un remake del 3 Por desgracia Desde luego No tantos como del 2 Pero Es que lo que pasa Cuando No hay nocilla De por medio Aquí la gente Es así De chaquetera Con sus cosas Pues bueno Darle cariño Aquí al amigo Al amigo Jory Sin Labios Nemesio Para los amigos Y bueno Ahí con las peripecias De Jill Yo creo que ya El siguiente vídeo Como decía Es el de Code Verónica O Pero diréis Bueno y el Survivor ¿Qué? No os preocupéis Porque el Survivor También tendrá su momento Pero de momento Vamos a ir con los Los principales Y el siguiente Será Code Verónica ¿Te parece bien a ti? Yo por mí Code Verónica ¿Lo recuerdas algo más? Si tampoco lo he jugado Que es curioso Porque luego en el Resident Evil Survivor 2 Que se supone que es una versión Una especie de disparos En plan arcade De Code Verónica Por alguna razón Sale Nemesis Ahora que lo dices De Nemesis Me acuerdo más De la versión De la película Sí La segunda película De la segunda película Que del juego Que ya te digo El juego no lo he jugado Pero la peli la he visto De hecho la segunda película De Resident Evil La de imagen real La de la Jobovich Es prácticamente Un intento de adaptar El Resident 3 al cine Pero mal Mal por supuesto Me acuerdo cuando Se llenan al tío Y lo meten en un laboratorio Y lo convierten en Nemesis Y que luego Nemesis Puede recordar Que antes fue un tío Y le da penita Y no quiere matar allí Y ese tipo de cosas Cosas de las películas De Resident Evil Pero bueno Que no sé A lo mejor si os gusta Resident 3 Os gusta la película O no Todo lo contrario Que también puede ser Pues nada Que con los Resident Nos vemos Y en el siguiente Ya con el Code Verónica Y seguiremos también Con los siguientes Probablemente El que nos toque Dentro de estos De esa saga A lo mejor sea Sonic 3 Anacos ya ¿No? ¿Qué te parece? Por mí bien Ahí sí tengo Bastante más que aportar Y también tenemos Que hacer el de Mortal Kombat El de Mortal Kombat 3 Pues nada más Nos vemos en siguientes vídeos Espero que os haya gustado Cualquier cosa Y... Mira si vais a empezar A dar vuestras opiniones De si Resident 3 Ni os molestéis A jugarlo o no lo juguéis Odiadlo Lo que vosotros queráis Pero yo que sé Si queréis preguntar Algo normal En plan Oye ¿Cómo saco Eso que dices De... Del diario secreto De Jill? A ver si hay cochinadas O cosas así Pues ahí en los comentarios Yo lo iré respondiendo Tonterías Y... Y... Opiniones metidas Con cuchara Y cosas de esas Voy a pasar ¿No? A la que la dejen Si quieres Pero tú no me contestes Sí pero que a mí no me... Y por favor Por favor Yo lo pido Porque La verdad es que me molesta Si viene una persona Y dice que el juego Le gusta a este Por ejemplo Resident 3 Y deja los comentarios Y dice Ah pues a mí el juego También me gusta mucho Y tal Me parece muy bien Que a vosotros no os guste Pero dejáis un comentario Aparte Y decir Pues a mí no me gusta Pero no os tiréis Encima de esa persona Tú que dices Tú que dices Tú no tienes ni puta idea No sé qué Es una cosa que La verdad me da bastante asco Porque ya lo he visto En vídeos anteriores No siquiera respondiéndome a mí O sea Llega una persona Y dice El juego tal me gusta mucho Que está en su perfecto derecho Decirle que el juego le gusta mucho Y hay gente a la que le molesta Que a otras personas Le gustan los juegos Que a ellos no les gustan Y se les tiran al cuello Cosa que estoy harto de ver Con el Resident 6 Si veis que a una persona Le gusta el juego Y a vosotros no Os jodéis ¿Qué le vamos a hacer? O sea Lo dejáis aparte Y decir Pues a mí no me gusta Pero dejar a la gente Que diga las cosas tranquilamente ¿No? Que durante muchos años Me encontré a gente Como temerosa Y me vais a pegar Pero a mí este juego Me gusta mucho No sé qué te va a pegar ¿Por quién te va a pegar? ¿Por qué? Un poquito de respeto ¿No? A los demás Que luego encima Eso son los que vienen Pidiendo que los respetes A ellos En lo que no le gustan Si dicen que no te gusta el juego Respeto Si no están respetando Ellos a otros ¿Eh? Si dicen que no te gusta el juego Perfecto Claro Pero que luego no venga La otra diciendo Pues a mí si me gusta Este tiene que gustar Es lo mismo No es que el juego Me gusta No es una mierda Oye tú ¿Cómo que dices Que es una mierda? Déjale Si le gusta Le gusta No es mi opinión Coño Pues él también Ha dado su opinión De que le gusta ¿No? Un poquito de respeto Que el respeto Va igual en ambos sentidos Pues bueno Lo digo porque En previsión En estos comentarios Seguramente pase Vendrá gente diciendo Que al Resident 3 Le gusta Porque al Resident 3 Le gusta a mucha gente Y vendrá alguno Dice que se cargó La saga Los tiros Los zombies Esas cosas ¿No? Bueno Que comentéis Con un poco de cuidado Y respeto Que nos vemos En siguientes vídeos ¿Tú quieres decir algo más? No ¿Algo que un mensaje Quieras dar a tu canal? No No El canal es tuyo A mí me sigue diciendo La gente Ay veo tus vídeos En tu canal O ahí sí Es el canal Yo soy aquí Un invitado A ver Sales mucho Pero eres un actor Yo planifico Lo que se va a subir Lo que no se va a subir Yo edito los vídeos Yo los monto Yo hago todo La culpa de todo Es de ella Sí Y tú simplemente Estás ahí Y sueltas tu chapa Y ya está Eso es Pues bueno Yo ya he soltado La chapa de hoy Eso Pues venga Nos vemos en siguientes vídeos De Resident 3 O de lo que sea Y un saludo a todos Hasta la próxima Y un saludo a todos Y un saludo a todos